Luz, Luz, mi amado ya Luz Luz, Luz, mi amado ya Luz Khoraba da miya alumba, para isi yin chihau ga lulu Tiello, Tiello, mi ngla maung ne pizu cha leo Tiello yle, mi ngla kai yung tamo mausay le, mi ngla kai yung Luz, Luz, mi amado ya Luz Luz, Luz, mi amado ya Luz Khoraba da miya alumba, para isi yin chihau ga lulu Tiello, Tiello, mi ngla maung ne pizu cha leo Khojipi luele, mi ngla kai yung tamo mausay le, mi ngla kai yung Luz, Luz, mi amado ya Luz, mi ngla maung ne pizu cha leo Luz, Luz, mi amado ya Luz, mi ngla maung ne pizu cha leo Luz, Luz, mi amado ya Luz, mi ngla maung ne pizu cha leo Luz, Luz, mi amado ya Luz, mi ngla kai yung tamo mausay le, mi ngla kai yung Luz, mi amado ya 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 Luz, mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!